Proyector Optoma X355. Proyector XGA para salas de conferencias. ¿Quieres contactarnos? WhatsApp 378-101-9872. El proyector Optoma X355 es un proyector para salas de conferencias XGA. Este proyector basado en lámpara es capaz de mostrar 3500 lúmenes en su configuración más brillante con una resolución nativa de 1024x768 y es compatible con 3D. La tecnología DLP interna ofrece mayor contraste, píxeles menos visibles y más portabilidad. Prillo 3500 lúmenes ANSI. Resolución 1024x768. Relación de aspecto 4 en 3 XGA. Contraste 2200, 1 encendido, apagado total. Tipo de visualización 1 centímetro de diámetro X1. Procesamiento de color. 10 bits. Modos de video. 720p, 1080i, 1080p, 60, 480p, 480i. Modos de datos. Máximo 1600x1200. Modos 3D. Full HD 3D. Tipo de gafas. Obturador. Tipo de lámpara. Combilla de halogenuros metálicos de 195W. Vida de la lámpara. 5000 horas, 10.000 horas, eco. Lente incluida. Zoom manual de 1.3 X. Enfoque manual. Tamaño del proyector. 10 centímetros X. 30 centímetros X. 23 centímetros. Alto X. Ancho X. Fondo. Peso. 2.4 kilos. Ruido audible. 29 decibelios. Altavoces internos. 16.0 vatios monofónicos. Fuerza. 263 vatios 100V240V. Panel de conexión. Entrada de audio. Mini conector X2. Salida de audio. Mini conector. Compuesto. RCA. HDMI. MHL. HDMI 1.4. Red. RJ45. 232 RS. DB9 Pines. S. Video. S. B. Entrada VGA. DSV15 Pines X2. Salida VGA. DSV15 Pines. Suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube.